¿Me confirman que se puede visualizar la diapositiva, por favor? Sí, conforme. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces vamos a iniciar. Elizabeth nos está saludando. Ok. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de elaboración de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es un documento indispensable en la implementación del sistema de gestión. Con esto se inicia el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, es importante conocer cómo implementar este documento en el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando estamos en una empresa o en un centro de trabajo que no cuente, ¿no? Que puede tener ya funcionando varios años, pero que esta no cuente con el sistema, con la línea base. Entonces hay que hacer. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Pueden realizar sus consultas a través del chat o levantar la mano con la finalidad de que puedan hacer su consulta, sus aportes, sus recomendaciones, comentarios y críticas también. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir los conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, protocolos COVID-19, todo lo que son protocolos para las empresas, y liderazgo también. Brindamos charlas sobre liderazgo, ¿no? Curso sobre liderazgo. Ese es nuestro propósito, compartir estos conocimientos sobre estos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la implementación del sistema, la línea base, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto siempre debemos, siempre debemos revisar la parte legal, ¿no? ¿Qué normativa legal nos obliga a cumplir? En el caso del Perú tenemos la ley 29783, que es la ley sobre seguridad y salud en el trabajo. Esta ley tiene su reglamento y posteriormente han salido otras leyes, otra ley que modifica algunos artículos, ¿no? Siempre hay que estar pendiente, actualizado con las normas legales, porque las instituciones, ¿no? El Estado siempre está publicando algunas normativas con la finalidad de mejorar y actualizar algunos artículos, ¿no? No cambia generalmente todo, cambia algunos determinados artículos. Acá tenemos, por ejemplo, dos leyes, la 29783, con que inicia todas las implementaciones de seguridad y salud en el trabajo en el Perú en el año 2012. Y luego una modificatoria, la 30222. Tenemos el reglamento de la ley, para que se pueda aplicar la ley es importante tener su reglamento, si no, no se puede aplicar la ley. Entonces, revisar este reglamento. Y en base a este reglamento, que es el decreto supremo 005-2012, del Ministerio de Trabajo, es el que vamos a implementar, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, como les digo, luego de esto han salido otros decretos supremos, no muchos, pero han salido algunos, algunos decretos de urgencia, algunas resoluciones ministeriales que ayudan en la mejora del reglamento, ¿no? Y con eso, este, uno puede implementar, verificar, corregir, mejorar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todos estamos obligados, todas las empresas están obligadas a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay una resolución, ¿no? Continuando con la parte normativa, la parte legal, hay una resolución ministerial, la 050, el año 2013, que es la que habla sobre los registros obligatorios, cómo elaborar un reglamento de trabajo, cómo hacer mapas de riesgo, y este, y esta también habla sobre la implementación de la línea base del sistema de, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este documento lo vamos a ver luego, y sobre eso vamos a, este, vamos a desarrollar el curso, vamos a utilizar un documento en Excel, con el, con la participación de ustedes, vamos a ir llenándolo, ¿no? Entonces, vamos a, este, a revisar este documento también. Pero, ¿qué nos dice el, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo? En su capítulo de planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el decreto supremo, ¿no? De este reglamento, en su capítulo de planificación y aplicación, el artículo 78 nos indica el resultado de la evaluación inicial o línea de base debe estar documentado. Entonces, para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y hacer la línea base, este debe estar documentado. Este diagnóstico, esta línea base debe ser un, debe sustentarse con un documento. Este diagnóstico, esta evaluación inicial debe servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión. Y eso lo vamos a ir viendo conforme revisemos el documento en Excel. ¿Qué más nos dice el artículo 78? El resultado de la evaluación inicial o línea base debe servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión. Esto, y lo vamos a ir viendo, ¿no? Conforme se revise el sistema, siempre se va a poder mejorar, ¿no? Y eso se tiene que planificar, ¿no? La revisión la podemos realizar en base a inspecciones, en base a diferentes actividades, capacitación, pero se debe planificar, ¿no? A ver, acá tenemos un comentario. Bueno, Pedro nos estaba salvando. Ok. Después, en su capítulo de planificación, desarrollo y aplicación de este reglamento de la ley, de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el artículo 79 nos indica la planificación debe permitir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contribuya a cumplir como mínimo las disposiciones legales. Por eso es que se debe revisar las normativas legales que rigen a seguridad y salud en el trabajo, adicional al sector económico en el que se encuentra la empresa, si es electricidad, si es construcción, si es minería, si es educación. Y todas las actividades en las que se encuentren laburando deben tener las normativas, porque con eso uno va a poder saber si está cumpliendo o no. Esta planificación debe contribuir a fortalecer los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas iniciales, SGSST, la vamos a ver en varias diapositivas, hace referencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que pide el reglamento de la ley, ¿no? Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos dice el artículo 79 de este reglamento? La planificación debe contribuir a mejorar continuamente los resultados de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se planifique, ¿no? Por eso el título de esta parte del reglamento habla de planificación. Cuando se planifique, este debe tener la condición de mejorar el sistema, ¿no? O sea, se deben tomar acciones para mejorar el sistema. Luego tenemos en el artículo 80, nos indica, de este mismo reglamento, estamos revisando el reglamento, el empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial. Por eso la normativa nos indica que todo sistema de gestión debe contar con una línea base y esta línea base debe estar documentada, ¿no? La implementación, la implementación, la planificación del sistema de gestión debe ser en base a esa evaluación inicial. Y ya cuando el sistema, la empresa cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante varios años, ¿no? Cuatro o cinco años, este, ya son evaluaciones, este, periódicas, ¿no? Que a la cual se somete la empresa. Estas evaluaciones, tanto la evaluación inicial o las evaluaciones posteriores, debe contar con la participación de los trabajadores, de sus representantes que viene a ser el comité y la organización sindical si la hubiera, ¿no? Si la empresa tuviera una organización sindical, entonces con ellos deben participar. No necesariamente van a participar en toda la evaluación, pero sí en las áreas en las que está, este, involucrado, ¿no? En las áreas en las cuales, en la cual labora. Luego, tenemos, continuando con este artículo ochenta, nos indica, esta planificación debe incluir una definición precisa y el establecimiento de prioridades, ¿no? Porque seguramente en una evaluación vamos a encontrar muchas deficiencias. Entonces, hay que priorizar. Siempre, esta priorización, esta prioridad debe ir con la protección del trabajador, ¿no? Y cuantificar los objetivos de la organización en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá ya comenzamos a ver que se tienen que establecer metas, objetivos e indicadores para ver si se está cumpliendo o no con lo planificado. Luego tenemos que la preparación del plan para alcanzar los objetivos de esta planificación se deben definir las metas, los indicadores, las responsabilidades, quienes van a ser responsables de estas metas y cuáles van a ser los criterios. O sea, se debe precisar qué, quién y cuándo lo van a hacer, ¿no? Si estamos hablando de metas, las fechas, quiénes van a ser responsables, toda esta información debe ir en una planificación. Esta planificación se va a realizar con el resultado de la evaluación inicial que viene a ser la línea base, ¿no? El diagnóstico. Las disposiciones de la planificación deben incluir los criterios de medición, los indicadores, ¿no? Para ver si se están alcanzando los objetivos. Por ejemplo, si tenemos un indicador de que se debe incapacitar a los 30 trabajadores que tiene en la empresa, el indicador de capacitación nos va a indicar si es que se está cumpliendo con esa capacitación a los 30 trabajadores. Si estamos en 20, entonces de repente hay algo por mejorar, entonces se corrige, ¿no? Pero los indicadores son muy importantes para ver si se está cumpliendo. Hay que definir bien los criterios sobre eso, ¿no? Esta planificación también debe incluir los recursos que se van a utilizar, ¿no? Tanto el recurso humano respecto a responsabilidades, supervisor, encargado, jefe, trabajadores, ¿no? Y los recursos financieros. Porque con solo comprar los equipos de protección ya están habiendo inversiones, ¿no? Al realizar capacitación ya hay inversión. Entonces esos son recursos financieros y deben estar incluidos en el sistema de gestión, en la planificación del sistema de gestión. Por eso es que se pide un presupuesto, ¿no? De lo que va a costar la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, acá hay una consulta, vamos a leerla. Pedro nos consulta, ¿no? Luego de esta evaluación se incorpora una nueva evaluación. Se planifica generalmente al año o a los dos años se realiza una nueva evaluación. Porque las evaluaciones nos van a dar una mirada de cómo está el sistema. Si se está cumpliendo o no. Pero siempre debe haber una base, una base. Por eso se le llama línea base a este documento, ¿no? Que vamos a ver hoy día. El artículo 81 nos dice, en el marco de una política de seguridad y salud en el trabajo, basada en la evaluación inicial, que es la línea base, o las posteriores, junto a lo que estábamos hablando, deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se deben establecer objetivos, metas, y estos objetivos deben ser medibles, o sea, indicadores, ¿no? Deben ser específicos. Estos objetivos deben ser específicos para la organización, apropiados a su tamaño y con la naturaleza de las actividades. ¿Qué quiere decir acá? Ocurre que a veces mucho se copia y pega, ¿no? Se copia y pega, y esto me ha tocado verlo en algunas empresas. Y, por ejemplo, en una empresa de... En un instituto de educación me tocó revisar algunos documentos y hablaban sobre maquinaria pesada, ¿no? Hablaban sobre herramientas manuales, y eso no existía. Entonces, a veces ocurre eso. Hay que tener cuidado. Y lo otro es que esta implementación, este sistema de gestión debe ser de acuerdo al tamaño de la empresa. Incluso hay normativas para pymes, ¿no? Igual, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para pymes, una línea base para pymes, registros para pymes, ¿no? Entonces, debe ir... El sistema de gestión debe estar de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? A la naturaleza de la empresa. Deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo compatibles con las leyes y reglamentos aplicables. Los que le mencionaba hace un momento, ¿no? Se debe el encargado de seguridad y salud en el trabajo debe tener su archivo, sus carpetas digital o impreso de las normas legales de seguridad y salud en el trabajo y de el sector en el que pertenece para ver si así está cumpliendo, ¿no? En la evaluación, ver si se está cumpliendo o no y corregir si es que no se está cumpliendo, ¿no? Hay algunos temas técnicos, administrativos que se deben considerar en estos objetivos. Mario Saavedra nos dice, ¿podría citar un ejemplo de objetivos medibles y de acuerdo al tamaño? En el documento, en la revisión del documento de línea base, ¿podemos tocar ese tema, Mario? Creo que ahí se va a poder entender mejor al hacer una revisión. José nos consulta, ¿se entiende que para algunas pymes no aplican para ciertos requisitos? Sí, hay por el tamaño, ¿no? En personal, hay empresas que tienen mucho personal y en las pymes no están en ese nivel. Entonces, hay una normativa también sobre eso. Ok. El artículo, continuando con el artículo 81, nos dicen, deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores. Recordemos que todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo es con el propósito de proteger al trabajador. Ese es el fin, ¿no? La finalidad, el propósito es proteger al trabajador. Se deben documentar todas las comunicaciones. Así como esta línea base se debe documentar, todas las actividades que se realicen en seguridad y salud en el trabajo deben ser documentadas. Ocurre mucho en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se trabaja, se realizan muchas actividades respecto a seguridad y salud en el trabajo, pero que no se documentan. Entonces, a veces en las auditorías, en las revisiones, se pregunta, ¿no? Y hacen determinada actividad, sí. Y la documentación, la evidencia, no, no, no la tenemos. Entonces, ahí se pierde, ¿no? A pesar de que lo hacen, se pierde. Entonces, los documentos son una evidencia. Otra consulta que nos hacen acá es, dice, entiendo que también aplica para empresas agroindustriales. La ley de seguridad y salud en el trabajo aplica a todas las empresas. Es la ley mayor, por decir. Pero hay actividades, incluyendo las agroindustriales, que tienen sus propios reglamentos, sus propias normativas. Entonces, que se deben tener en cuenta para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay que tener en cuenta que la ley, el decreto, esto que estamos revisando ahorita, que estamos viendo, es para todos. O sea, no puede haber una actividad que diga, no, yo cumplo la ley o el reglamento de agroindustrial y no la ley de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener claro esa parte, ¿no? O sea, la ley de seguridad y salud en el trabajo, este decreto supremo aplica a todo, pero porque este es el reglamento de la ley. Adicional, hay otros reglamentos. Por ejemplo, hay reglamento de seguridad para los trabajadores municipales, para el sector construcción, para minería. Entonces, hay diferentes sectores que tienen sus propios reglamentos. Entonces, pero hay que tener en cuenta siempre este reglamento de la ley, ¿no? Ok, deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo, evaluados y actualizados periódicamente. Ok. Y tenemos esta resolución ministerial, la 050-2013 del Ministerio de Trabajo que nos habla sobre los formatos referenciales. Ok. Estos formatos referenciales son la información mínima, ¿no? De los registros obligatorios que deben tener un sistema de gestión. Este documento, ahora también les voy a mostrar el documento, este documento nos dice ¿qué información debe contar con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Hay un anexo número uno. Esta resolución trae un anexo número uno que son los formatos referenciales de registros obligatorios del sistema de gestión. Ese es el anexo número uno que trae la resolución ministerial 050. Nosotros hemos brindado hace unas dos semanas, creo, una capacitación, un curso virtual, igual, de la misma forma que la estamos brindando ahora, sobre los registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema amplio, son varios registros y ahí en la página de YouTube, en mi página, Martín Fernández, van a poder encontrar este curso. Se pueden suscribir y ahí van a poder encontrar este curso que es el anexo número uno de la resolución ministerial 050. Luego tenemos en esta misma resolución el anexo número dos que es el modelo del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y el anexo número tres que es la guía básica sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es una guía de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este anexo número tres están las siguientes guías. Está la guía donde vamos a ver la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es el tema que vamos a tratar hoy día. Estamos tratando. En este anexo número tres vamos a encontrar el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, cómo implementar este plan y programa anual, cómo elaborar un hiper-se, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Hay ahí, si no me equivoco, tres modelos, tres métodos diferentes. Este mismo anexo trae una guía de cómo elaborar los mapas de riesgo y la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el día de hoy estamos viendo la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nos va a ser de utilidad para la línea base. ¿Cuáles son los lineamientos de esta línea, de esta lista, de esta línea base? Tiene siete lineamientos. Uno es el compromiso e involucramiento. Otro es la política de seguridad y salud en el trabajo. el tercer lineamiento es el planeamiento y aplicación. El cuarto punto es la implementación y operación. Son los puntos que se van a revisar en esta línea base. La evaluación de la normativa, verificación, control de información y documentos y la revisión por la dirección. son estos ocho lineamientos son los que vamos a revisar. Ok, luego tenemos esta es la lista de verificación que nos trae la norma, la resolución ministerial. Un momento vamos a ver el documento. Pero este es un pantallazo de lo que trae esta línea, esta lista de verificación que nos va a ser de utilidad para elaborar la línea base del sistema de gestión, nos va a dar un diagnóstico. Como hemos visto, hay lineamientos. Los ocho lineamientos que hemos visto acá los vamos a ver en este documento. Estos son los títulos, compromiso e involucramiento y va a comenzar a preguntarnos si la empresa cumple, ¿no? El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si mi empleador cumple, le pongo sí. Si mi empleador no cumple, le pongo no. Y así a cada ítem, en cada título, por ejemplo, acá en política de seguridad y salud ocupacional, también hay toda una lista de preguntas. y nosotros vamos a ir desarrollando y al final vamos a tener un resultado. Esta lista de verificación tiene, por ejemplo, acá dice comprende estos procedimientos, todas las actividades, todo el personal, todas las instalaciones, nos hace preguntas, tres preguntas en uno solo. por ejemplo, acá uno tiene que poner sí o no. Pero puede ser que no sea en todas las actividades, pero sí con el personal y sí en las instalaciones. Entonces, entraría en un conflicto para poder colocar sí o no. Entonces, tenemos un documento y este es el que vamos a hacer los ejercicios, donde hemos dividido lo mismo, pero ya de manera individual. La misma pregunta, comprende estos procedimientos, en vez que estén las tres preguntas en una sola, acá lo vemos, está en este documento, está por separado, pero dentro de la misma pregunta. Por eso, 3.5, la pregunta 3.5, acá se viene 3.51, 3.52, 3.53. Ahora vamos a verlo en el documento. Al revisar toda la lista, nos va a llevar a un resultado. Nos va a arrojar un resultado de porcentaje de cumplimiento, sí o no. y acá tenemos una valoración de 0 al 30, es deficiente el sistema, del 31 al 59, regular, del 60 al 89, bueno, y del 90 al 100, ya es excelente. Acá, como manera de ejercicio para la práctica, está en 45.5, estaría regular. después de ver, de revisar todo. Entonces, ahora, antes de pasar a las fotos, voy a pasar a mostrarles el documento. Este es el documento de la resolución ministerial 050, el que hemos visto. Vamos a revisarlo rápidamente, no vamos a entrar en el detalle y acá está lo que le mencionaba, el anexo número 1 que trae los formatos referenciales, los registros obligatorios y trae el modelo del formato y su ficha técnica del formato, en el curso que hemos brindado ahí está detallado toda esa información. Luego, siguen los formatos, todos los formatos referenciales registro de inspecciones, el registro de inspecciones, su ficha técnica, el registro de estadística, son los formatos referenciales que se deben, que todo sistema de gestión debe contar. registro de estadística también que es obligatorio en todas el sistema de gestión debe contar. Los registros de inducción, toda la información está en esta resolución. Estos son los modelos, uno puede adecuarlo a a su sistema, ¿no? Ahí tenemos el anexo número 2 sobre el reglamento y así están todos cómo hacer un reglamento interno de trabajo en este documento y nos vamos a a este documento. Esta es la línea base. Esta es la la línea base del el cual nos habla el la resolución y está todos los lineamientos, ¿no? Compromiso de involucramiento, política de seguridad y salud ocupacional. Lo mínimo que pide el reglamento de seguridad y salud en el trabajo es que la línea base sea con este documento. Podrán haber otros documentos mucho más sofisticados de repente para poder hacer una evaluación también es valer pero lo mínimo que debemos cumplir es con esto. Después tenemos el planeamiento aplicación y así están los títulos, ¿no? Y con cada tema que se evalúe. Implementación operación capacitación también es un lineamiento y evaluación de la normativa para ver si se están cumpliendo con las normas legales y así vamos a tener todo este listado en el cual vamos a tener que revisar y responder si cumple o no cumple. Acá hay una columna que indica la fuente que dice fuente entonces acá se debe colocar la norma legal a la que hace referencia este texto entonces se debe colocar qué norma legal le está exigiendo a eso se refiere con referencia y así vamos a llegar hasta el final. Este es el documento que nos muestra la resolución ministerial 050 y para este curso nosotros vamos a utilizar este documento que es ya un Excel donde se ha este transcrito todo lo que está en la normativa hacia este documento lo básico lo mismo vamos a encontrar lo mismo y al final vamos a encontrar este cuadrito con el cual nosotros vamos a poder determinar en qué nivel está nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo en esta evaluación entonces vamos a continuar con con las diapositivas me por favor me confirma si se está visualizando sin conveniente se visualizan la imagen si conforme listo entonces qué es lo que lo que vamos a hacer qué ejercicio vamos a hacer vamos a simular que estamos en nuestra empresa somos ahorita estamos conectados algo de 30 personas 32 personas estamos conectados cada uno seguro en diferente sector y diferente tamaño de empresa entonces vamos a hacer una simulación de que estamos haciendo un recorrido por nuestras empresas vamos a hacer queremos levantar la línea base el diagnóstico queremos hacer de cómo se encuentra la empresa entonces yo les voy a ir mostrando algunas fotos y después con el documento en Excel vamos a evaluar el sistema de gestión y vamos a ver qué resultado nos da pueden ir comentando en las fotos este si cumple o no cumple pueden escribir al chat o pueden abrir su micrófono también si cumple o no cumple las condiciones de seguridad por ejemplo acá que vemos desorden falta de orden hacinamiento condiciones inadecuadas para el trabajo pero a veces se encuentran así estas fotos de una empresa a veces se encuentran este tipo de condiciones entonces ahí estaríamos viendo de cuánto es este cuánto se está cumpliendo o no o sea si la empresa está cumpliendo o no si se están respetando las condiciones de seguridad y en este caso tenemos lo que nos indica talía nos dice falta de orden y limpieza simena falta de organización y el ángel nos dice desorganización total y esto se encuentra a veces en algunas empresas también se encuentra esto por eso hablábamos depende del tamaño de la empresa hay empresas que tienen un piso dos pisos tres pisos son edificios entonces acá que se está incumpliendo por ejemplo acá se está incumpliendo la normativa que indica que las vías de tránsito de salida de evacuación deben estar libres hay una vía como dice Ximena una vía de acceso obstruida se ha reducido porque se están colocando y esto es muy habitual en las empresas entonces en la inspección en la verificación uno va a ir encontrando estas condiciones hay un acceso obstruido por eso es importante conocer las normativas porque cuando que es lo que normalmente escuchamos o tenemos de respuesta a veces cuando decimos que no pueden estar en las escaleras quien dice ¿no? el que está en contra o el que ha hecho este cambio está colocado las macetas ahí pero ¿quién dice que está prohibido? para eso es importante conocer las normativas ¿no? donde dice que debe estar este ordenado hay la norma indica ¿no? hay normativas este de construcción que hablan que hablan sobre el orden la limpieza ¿no? ¿qué vemos acá? eh condiciones eléctricas inseguras cables expuestos ¿no? cables eléctricos expuestos son de alto riesgo y ¿no? el peligro de un una descarga eléctrica hacia una persona ¿qué es lo que se debe hacer acá? tener su este tapa ciega ¿no? acá tenemos otra condición condición este insegura el extintor está este obstruido y justo por eso es lo que lo que comentaba respecto al a las normas legales hay una norma legal sobre extintores ¿y qué es lo que indica la norma legal? que debe estar libre de obstáculos debe estar visible no debe estar ¿no? obstruido entonces justo como nos indican acá Miguel hay obstrucción del extintor Ximena nos indica bloqueo de equipo de extinción ¿no? entonces así estamos haciendo un recorrido por la empresa para ver si se está cumpliendo con las condiciones de seguridad en la elaboración de nuestra línea base lo que primero tenemos que hacer es inspeccionar las instalaciones ¿no? Omar nos dice no es un lugar adecuado de repente hay que reubicar el extintor todo eso va a salir conforme uno haga evaluaciones ¿no? de las instalaciones acá tenemos señalización hay normativa sobre señalización la esta señalización la que está arriba es válida la señalización que está abajo no es correcta esto no cumple los requisitos de de la normativa de señalización por eso reitero ¿no? es importante conocer la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo y las normativas que hacen referencia ya hemos visto extintores parte eléctrica orden y limpieza las escaleras las vías de evocación acá otra normativa sobre señalización esta señalización que dice salida con letra roja no cumple la norma técnica como nos indica Simena ¿no? acá tenemos un tablero eléctrico que está lleno de de calcomanías y las personas por desconocimiento este hacen esto ¿no? comienzan a colocar este y entonces la normativa de ¿no? de electricidad que es el código eléctrico nacional nos habla de que los tableros deben estar con sus diagramas no deben haber otro tipo de de inscripciones tienen que ser solo lo que hace referencia a las llaves ¿no? ya lo como dice acá Jimena falta en diagrama ¿no? un diagrama unifilar la leyenda todo debe estar pero esas calcomanías no deben existir ya tenemos otra normativa que es la de la de el código nacional eléctrico la parte eléctrica es son las partes más sensibles en las empresas y porque a veces este inicia todo bien en la empresa sus instalaciones son adecuadas pero con el pasar de los del tiempo ¿no? al año por ejemplo y hay desgaste desprendimiento hay alguna reparación y el que fue a reparar estaba apurado y lo dejó así entonces todo eso se tiene que evaluar y nos tiene que y luego planificar ¿no? por ejemplo este planificación en el personal técnico electricista ¿no? de las condiciones de seguridad se deben cumplir con las condiciones de seguridad en el tema eléctrico ¿no? acá por ejemplo tenemos una manguera un gabinete no hay señalización se tiene que verificar no hay instrucciones en la en la en el vidrio se tiene que verificar ¿no? estamos simulando haciendo un recorrido por las instalaciones de la empresa y estamos encontrando estas condiciones ¿no? seguro encontraremos algo positivo también algo y eso se tiene que resaltar otra vez otra señalización que no es la adecuada hay que capacitar en todo caso a las personas sobre que están encargadas de la señalización para que coloquen las señalizaciones adecuadas el tema eléctrico estas llaves ya no se utilizan ¿no? si tenemos especialistas en electricidad en el curso nos van a indicar que estas llaves ya no se utilizan ¿no? incluso en los hogares ¿no? porque en los hogares está permitido pero también ya casi no hay entonces este y la importancia de las llaves cuando hay cortos circuitos para que se corte la energía pues todo eso hay que ir conociendo ¿no? esta señalización por ejemplo antes era permitida pero con la actualización de las normativas señaléticas de señales ya no está permitido colocar la palabra salida dentro de la flecha debe estar debajo la flecha debe estar sola ¿no? entonces conocer sobre señalizaciones es importante también son cosas básicas y a veces las empresas sufren mucho de esto porque estamos viendo prácticamente cosas básicas nada más y generalmente es por desconocimiento de las reglamentaciones ¿no? de las condiciones de seguridad y ahí es donde se comienzan a originar los accidentes los incidentes las empresas deben colocar su aforo a los ingresos no solo el letrero que diga aforo sino este el 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 aforo que corresponde ¿no? y acá hay un tema ya de arquitectura que el el arquitecto debe haber sacado su cálculo de aforo y eso es lo que se debe cumplir en base al mobiliario que hay dentro de las instalaciones ¿no? y hay el tema de defensa civil ¿no? cumplimiento con defensa civil las luces de emergencia para la para la evacuación es importante en caso de corte de luz algún movimiento telúrico que genere el corte de luz las luces de emergencia son importantes en la iluminación para que se pueda evacuar el lugar pero si no tenemos las luces adecuadas vamos a encontrar están así inhabilitadas inoperativas entonces en la en este recorrido vamos a seguir viendo el almacenamiento de los residuos ¿no? son bolsas de basura es correcto el almacenamiento hay una reglamentación sobre sobre los residuos ¿no? cómo se deben recolectar los residuos la basura las escaleras ¿qué le faltan a estas escaleras? por ejemplo le falta su cinta antideslizante ¿no? en el borde todas las escaleras de todo de las edificaciones deben contar con su cinta ustedes ser parte ya de la política de la empresa que deben colocarle para que las personas eviten no se resbalen ¿no? a la hora que están caminando evitar colocar números dentro de las señalizaciones sobre todo de los extintores Nélida nos dice cinta antideslizante y pintado de color amarillo la cinta antideslizante puede ser incluso de color amarillo en el en el filo ¿no? acá encima del paso y pintada de color amarillo es un poco para resaltar acá debajo en la escalera para que nos oriente a la hora que uno está subiendo ¿no? barandas pasamanos entonces este nos vamos dando cuenta en este recorrido estamos simulando un recorrido para cual este nos vamos dando cuenta que hay algunas cosas que están faltando que se necesitan ¿no? doce de emergencia desconectados ¿no? acá por ejemplo en un piso 17 la luz de emergencia desconectada y si las luces de emergencia de la vía de evacuación están desconectadas la evacuación va a ser dificultosa ¿no? va a tener inconveniente entonces por eso es indispensable crear una política y todo eso lo vamos a ir viendo conforme se haga la evaluación acá tenemos por ejemplo el uso de algunos equipos algunas herramientas entonces verificar si los trabajadores han sido capacitados en el uso de estos equipos a veces por el apuro por la falta de alguien se le encarga de realizar el trabajo y no hay una evidencia de la capacitación y ahí es donde ocurren los accidentes y así vamos revisando falta de orden y limpieza ¿no? se realizan algunos trabajos y se deja y uno se retira y no se limpia las cisternas de agua por ejemplo deben contar con una este hay una normativa que indica cómo deben estar implementadas las cisternas de agua ¿no? normativa sanitaria entonces eso es lo que por eso les mencionaba que se deben conocer no solo el reglamento de seguridad y salud en el trabajo sino otros reglamentos que también hacen referencia si hay una cisterna en la empresa tengo que conocer ese reglamento sobre las cisternas ¿no? debe ser de material impermeable este tiene que haber un periodo de limpieza la seguridad del personal que realiza la limpieza todo eso se tiene que verificar algunas empresas tienen este gas ¿no? balones de gas verificar cómo se están este almacenando cómo se está utilizando en un cuarto donde se almacenan balones de gas es el adecuado hay otras cosas que se almacenan en el cuarto de gas ¿no? y vamos a encontrar esto las inspecciones son muy importantes y en y a la hora de elaborar la línea de base la inspección es la herramienta que nos va a ayudar a darnos cuenta si se está cumpliendo o no por ejemplo puede haber una política ¿no? en parte de la evaluación nos dice si la empresa cuenta con una política escrita ok escrito si cuenta pero en la práctica no se cumple ¿no? entonces eso es lo que se tiene que colocar ¿no? acá por ejemplo tenemos otro otro tablero con su leyenda acá está un, dos, tres, cuatro, cinco acá está su leyenda pero no tiene el mandil de protección entonces hay un incumplimiento ¿no? de la seguridad puede haber este personas expuestas a hacer esto falta el diagrama como dice Mario acá nos indica falta el diagrama entonces las normativas que hacen referencia a la parte eléctrica el código nacional de electricidad hay que conocerlo ¿no? no al detalle pero hay que el especialista ya si es obligación conocerlo al detalle los que estamos encargados de seguridad y salud en el trabajo si debemos tener una referencia ¿no? algo lo más importante o más visible ¿no? otra vez almacenamiento de gas todo lo que coloca y esto es por falta de capacitación por falta de una política una cultura de seguridad ¿no? acá tenemos un tablero que no cierra completamente por alguna situación no pudieron colocarle la puerta que correspondía y improvisaron con una puerta pero que no cerraba y que ocurre que hay cables expuestos un tema de peligro ahí también acá hay un mapa de riesgo la empresa tiene un mapa de riesgo elaboró su mapa de riesgo ¿no? hay que revisar si cumple con las disposiciones del mapa de riesgo y hay grietas ¿no? que también se observaron entonces esto se debe reparar y en parte anteriormente mencionadas las prioridades ¿no? y hay este condiciones en las empresas que que deben tener prioridades que hay que tratar ¿no? de manera aplicar acá por ejemplo qué es lo que correspondería hacer una evaluación ¿no? de las estructuras un ingeniero especializado debe venir a ver y evaluar ¿no? cuál es la condición de las estructuras vamos a pasar a la al documento voy a explicarles un poquito este este documento acá por ejemplo en el ¿no? en el lineamiento de compromiso e involucramiento en el punto uno uno punto uno el empleador pregunta ¿no? el empleador está comprometido con la seguridad y salud en el trabajo para poder este sumar los ítems yo le he colocado la fórmula para suma ¿ya? por eso le he puesto uno si alguien conoce o sabe la fórmula de poder sumar con X le coloca la fórmula de cómo sumar con X ¿no? no hay ningún inconveniente entonces regresando un poco a las fotos que hemos visto las imágenes que hemos visto ¿qué colocaríamos acá? el empleador está comprometido con la seguridad y salud en el trabajo colocamos acá o acá sí no cumple o no cumple con las imágenes que hemos visto no cumple vamos a ponerle acá y borramos el de aquí se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza ¿qué tendríamos que revisar entre lo que se planifica y lo que se realiza? ¿qué tendríamos que solicitar si estamos haciendo un levantamiento de línea base ¿qué preguntaríamos? porque dice entre lo que se planifica y lo que se realiza para poder decir no porque acá nos dicen no Omar nos dicen no tendríamos que preguntar si hay un plan ¿no? hay una planificación en seguridad en seguridad y salud en el trabajo entonces si no hay ese plan ponemos no y si hay una planificación y no se está cumpliendo como lo que hemos visto entonces no estarían cumpliendo entonces por lo que hemos visto en las imágenes no se mejora permanentemente las acciones preventivas ¿qué colocaríamos? con lo que hemos visto ¿qué documento le pediríamos? ¿no? tenemos una idea de la parte física de las condiciones de seguridad pero ¿qué documentos tendríamos que pedir para ver si se mejora permanentemente las acciones preventivas? ¿qué nos comentan? ¿se mejora permanentemente las acciones preventivas? tenemos que seguir consultando el plan ¿no? si se realizan inspecciones si hay como dice Jimena si hay procedimientos y si se cumplen esos procedimientos ¿no? si se realizan inspecciones por ejemplo de los extintores y si esas inspecciones se encuentran o detectan alguna condición insegura y si se corrigió entonces podemos decir que se cumple que se cumple pero acá vemos y por lo que hemos visto no hay ¿no? entonces vamos a seguir avanzando vamos a revisar este documento para poder este ir viendo las cosas que se deben verificar en esta línea base este documento nos va a servir de guía ¿no? se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo aquí Adolfo nos indica ¿no? por ejemplo tendría que existir algún programa de supervisión entonces se tendría que solicitar ¿no? existe un programa de supervisión un plan del trabajo de seguridad y salud en el trabajo si no hay entonces se colocan ¿no? se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo estamos hablando del lineamiento de compromiso e involucramiento ¿se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo por lo que hemos visto? ¿qué documento? ¿qué información? ya hemos visto que cada área ¿no? en las fotos que hemos visto cada área está este deficiente si podríamos decirlo entonces este si nos dicen si acá trabajamos en equipo tendrían que mostrarnos documentos que evidencia pero por lo que hemos visto no para el ejercicio para la gestión del trabajo que estamos haciendo vamos a ponerle no ¿se fomenta una cultura de prevención de riesgo del trabajo? no creo ¿no? lo que hemos visto no hay una cultura de prevención ¿no? cerrado ahí ¿se promueve la identificación de la línea de mando de los trabajadores? tendríamos que ver ahí el organigrama ¿no? vamos a ponerle un sí para que no todo sea no ahí vamos a dejarlo en sí existen medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador ¿qué tendríamos que solicitar ahí? si hay algún medio de comunicación donde el trabajador pueda comunicarse con con el gerente con el jefe de área ¿no? si se realizan reuniones si hay un correo donde uno puede escribir si hay un buzón de sugerencia ¿no? tendríamos que revisar evidenciar de eso vamos a ponerle no mediante reuniones como dice Pedro ahí ¿no? existen mecanismos de reconocimiento del personal productivo al mejoramiento continuo si hay algún reconocimiento por acciones relevantes en seguridad si hay salud en el trabajo si hay este ese tipo de actividades se coloca vamos a ponerle que este sí se tiene evaluado principales medios que ocasionan mayores pérdidas ¿a qué se refiere? por ejemplo si hay maquinarias ¿no? este equipos artefactos que son de importancia para la empresa porque la operación se sostiene con ello hay que ver si los riesgos están evaluados si hay una una matriz hiper que se ha evaluado con eso si no se ha evaluado y por lo que hemos visto vamos a ponerle no se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en estas decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo ¿qué documentos no? les pregunto a ustedes ¿qué documentos tendríamos no? deberíamos solicitar o nos deberían presentar si queremos evidenciar esto si se fomenta la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo de los representantes del comité ¿no? en las decisiones de seguridad y salud en el trabajo ¿qué documentos tendríamos? a mí se me ocurre por ejemplo las actas del comité ¿no? Nelia también menciona lo mismo Simena también las actas del comité a ver muéstrenos las actas del comité si no hay comité ya se pone no ¿no? pero las actas del comité son una buena evidencia si se está teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo entonces por lo que hemos visto vamos a ponerle no entonces ahí terminamos y así hemos visto ocho lineamientos ¿no? vamos a ver unos lineamientos más no vamos a desarrollar toda la porque si no no vamos a quedar mucho tiempo pero por motivos de este ejercicio vamos a ver qué nos dice sobre la política por ejemplo existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo fechada específica y apropiada para la empresa a ver acá hay una pregunta interesante ¿no? Simena nos dice en el caso de no haber comité de seguridad y salud en el trabajo entonces en este para esta pregunta entonces aplicaría con el supervisor ¿no? y si hay reuniones si los trabajadores se reúnen de alguna manera y tocan temas de seguridad y salud en el trabajo porque el supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe llevar un cuaderno no un acta pero si no un cuaderno de acta sino un cuaderno entonces ahí podríamos ver si los trabajadores están participando ¿no? en las decisiones de seguridad y salud en el trabajo continuamos con la política vamos a ponerle que si existe una política porque generalmente las empresas tienen su política así es correcto Jimena una bitácora un libro un cuaderno donde se registre una reunión si existe que si existe ¿no? generalmente la política está publicada tiene fecha y y están en el tamaño de acuerdo a los a los trabajadores ¿no? a la empresa entonces vamos a ponerle sí la política está autorizada por la gerencia este documento esta política que se debe publicar debe estar firmada por el gerente general de la empresa y debe estar su nombre del gerente general de la empresa el contenido de esta política este documento que se exhibe debe mencionar ¿no? debe comprender el cumplimiento de la normativa debe indicar ahí que se cumplen las normas legales en seguridad y salud y condiciones de seguridad del trabajador protección de los trabajadores la mejora continua y la integración del sistema de seguridad y salud con otros sistemas ¿no? entonces en el papel de la política en el documento debe figurar y eso es lo que tenemos que revisar como estamos acá revisando de repente un documento si cumple esta política estos lineamientos después hay otra parte en la dirección dice se toman decisiones en base al análisis de inspecciones auditorías avances de programas y seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores tenemos que pedir otra vez el plan el registro de inspecciones si han habido auditorías si no hubo no se pide o si se está iniciando con esta línea de base y ya no aplican las auditorías y cómo se va avanzando con respecto a seguridad ¿no? eso se tiene que evaluar y se coloca si cumple o no cumple acá hay una consulta ¿qué pasa si la política está firmada por otra persona y otro cargo y no por el gerente? en ese caso hay un incumplimiento ¿no? entonces acá para eso se hace esta evaluación ¿no? la política está autorizada por la gerencia entonces pondríamos no ¿no? pondríamos la X pero para el ejercicio estamos poniendo entonces ahí no estaría cumpliendo eso es porque la norma legal indica que la política esté firmada por el gerente general no puede estar firmada por otra persona y tiene que estar el nombre del gerente general y su cargo gerente general y la fecha también ahí si cumple si no es así está firmado por otra persona no no está cumpliendo y acá es un algo que quería mencionarles ¿por qué los números acá? porque cuando entreguemos el informe final este nos pueden preguntar ¿no? a la hora que hacemos la exposición o entregar el documento del informe final nos pueden decir ¿pero qué no está cumpliendo en política? entonces yo puedo mencionar no se está cumpliendo en el punto número 2.2 no se está cumpliendo porque la gerencia no está firmando el documento ya me voy al punto específicamente ¿no? al 2.2 por eso es la numeración si vemos vamos a ir a la norma legal si vemos en la en la en esta norma legal en este documento no tiene numeración entonces por eso este documento me parece importante al colocarle la numeración uno ya puede ir a eso que no está cumpliendo le puede decir al gerente o a la persona encargada responsable no se está cumpliendo el 2.2 y ya va a ser más rápido de identificar aquí por ejemplo tenemos otro que dice en dirección ¿no? el empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿qué documento tendría que pedir para ver si se está cumpliendo con esto o no? les pregunto ¿no? a usted a ver yo voy a mencionar en la norma legal de seguridad y salud en el trabajo indica de que se debe comunicar a todos los trabajadores quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo como dice Adolfo ahí debe haber un memorándum ¿no? en este memorándum debe indicarse quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo entonces este no es suficiente que se nombre a dedo a una persona ¿no? ya todo este cargo de seguridad y salud en el trabajo y él es el que más conoce el más caracterizado y los nombres tiene que haber un documento entonces ahí vamos a ver si se cumple o no se cumple ¿no? y se debe como hemos visto en las diapositivas en la parte del reglamento de seguridad y salud que indica este que se debe comunicar a los trabajadores las diferentes actividades que se realizan con respecto a seguridad y salud en el trabajo entonces esos documentos hay que archivarlos y este por medio de eso voy a poder evidenciar si el empleador está delegando funciones ¿no? a los trabajadores o al encargado de seguridad y salud en el trabajo el empleador asume liderazgo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo a ver Nelia nos consulta si hay un área de seguridad y salud en el trabajo no perdón si hay un área de Soma dice ¿no? seguridad salud ocupacional y medio ambiente ¿es necesario enviar una cartilla? si es necesario comunicar a los trabajadores que es el área que se va a encargar de la seguridad y salud en el trabajo porque aunque parezca mentira cuando hay hay empresas que tienen todo muy bien implementado ¿no? su área de Soma su gerente su jefe su coordinador supervisor tiene todo toda una estructura en seguridad y salud en el trabajo y cuando le preguntas a un trabajador de otra área por ejemplo este o sea de una textil a un operario de una de las máquinas ¿quién es el área encargada de seguridad y salud en el trabajo? ellos no saben nunca les avisaron ¿no? identifican de repente al jefe porque tiene liderazgo ¿no? que para viendo es el que hace las inspecciones de los extintores que para verificando pero no tienen un comunicado formal ese comunicado formal se tiene que este archivar ¿no? es una evidencia de que se ha comunicado a la a la a la gerencia pero no consulta en formar el comité cada uno debería tener una función sí 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 los integrantes del comité tienen una función el mes la semana pasada justo brindamos una capacitación sobre las funciones específicas de los integrantes del comité Mélida Ramos nos dice se podría indicar en la inducción de seguridad y salón al trabajo también a la hora que uno recibe una inducción firma un documento ¿no? y en ese documento están los temas que se han tratado entre esos temas puede figurar que se da explicación sobre la estructura el organigrama de los responsables de seguridad y salud en el trabajo pero sí también es válido en la inducción y un comunicado para los trabajadores que ya ya pasaron el proceso de inducción y se encuentran laborando por lo que hemos visto aquí en las fotos este el dice el empleador asume el liderazgo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo por lo que hemos visto en las fotos vamos a ponerle no el empleador está comprometido con la gestión por lo que hemos visto en las imágenes no no hay un liderazgo con respecto a organización existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles del mando de la empresa que podríamos pedir ahí por ejemplo los perfiles entonces este hay un cargo el supervisor de seguridad este o el supervisor o coordinador debe tener su perfil y en ese perfil se debe determinar sus responsabilidades sus funciones se cuenta con el presupuesto adecuado en las áreas de seguridad y salud en el trabajo deben contar con un presupuesto si no hay un presupuesto podemos colocar no que no cuenta y cuál sería la acción de mejora la la este la actividad o cómo podríamos levantar esa observación acá Mario Saavedra nos indica que habla de niveles de mando acá en responsabilidades ¿no? en el 2.8 sí correcto es correcto ¿no? de niveles de mando pero se debe especificar las responsabilidades también de esos niveles de mando gracias Mario después dice el 2.9 se cuenta con un con el presupuesto adecuado si no se cuenta acuérdense que esta línea de base no sólo tiene que darnos un diagnóstico de cómo está la empresa sino o sea nos va a dar ese resultado de en qué situación se encuentra la empresa con respecto a seguridad y salón del trabajo pero también tenemos que dar el siguiente paso de cómo levantar todas estas observaciones todos estos incumplimientos por ejemplo no hay un presupuesto ¿qué tendríamos que hacer? contar con un presupuesto ¿no? y por eso hablaba de objetivos específicos de este de indicadores ¿no? de planificación entonces habría que hacer un plan de trabajo para establecer un presupuesto y y y qué podríamos incluir en un presupuesto en base a las imágenes que hemos visto en en un presupuesto ¿qué podríamos incluir en un presupuesto de seguridad y salud en el trabajo? Mario nos dice costo de EPP correcto capacitaciones ok Adolfo sí claro se tendría que incluir un presupuesto papelería correcto por ejemplo la recarga de los extintores podría incluirse en el presupuesto también ¿no? las señaléticas ¿no? también se podría incluir en el presupuesto entonces ahí vamos armando algunos costos ¿no? que son mínimos que no no estamos yendo a compras excepcionales ¿no? presupuestos y poco a poco se va mejorando este presupuesto ¿no? porque no vamos a ir dando cuenta de necesidades por ejemplo acá Nelia nos dice costo de EPP que es correcto capacitación por ejemplo la capacitación incluso brindada por un responsable de seguridad y salud en el trabajo de la misma empresa tiene un costo porque el tiempo de esa persona el material de repente utiliza proyector ¿no? todo se puede costear entonces eso se incluye y si hay externos también se debe incluir en el presupuesto de capacitación y así vamos armando ¿no? entonces en este incumplimiento se podría planificar que se me ocurre a mí ¿no? en 30 días presentar un presupuesto de seguridad y salud en el trabajo como no hay se tiene que preparar un presupuesto de seguridad y salud en el trabajo incluir todo lo que estamos mencionando costo de EPP capacitación recursos materiales señal éticas el sueldo ¿no? también nos indica acá el sueldo de los trabajadores de los supervisores de seguridad también es parte ¿no? del presupuesto entonces se puede hacer un presupuesto y eso se documenta también entonces podemos mostrar como una evidencia de que se ha ido levantando teniendo objetivos primero de elaborar el presupuesto y luego de cumplir con el presupuesto ¿no? de que se cumpla con todo lo que está indicado en el presupuesto y ahí vamos a planificar vamos armando nuestra planificación y en base a eso las estadísticas ¿no? los indicadores de esa planificación otro punto dice participa el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la definición de estímulos y sanciones hay que verificar pedir documentación entrevistar ¿no? porque a veces uno entrevista al encargado de seguridad y salud en el trabajo y este y le dicen ¿no? a uno no a mí no me llaman para nada no yo soy sincero no acá no ¿no? este en la entrevista con el podemos ponerle por ejemplo que no cumple ¿no? y a la hora que nos este tengamos la entrevista presentemos el informe nos pueden preguntar oye en este punto 2.10 este en el 2.10 nos dice que este el supervisor no participa en las definiciones entonces uno puede hacer referencia a que entrevistó al al este al supervisor o al comité y no no lo tienen en cuenta ¿no? entonces por eso la numeración va a ayudar en este en esta elaboración del documento y así vamos avanzando y el otro el empleador en competencia dice ¿no? el empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta las disposiciones de capacitación con responsabilidad en esta materia ¿no? ¿qué podríamos colocar ahí? o a qué se refiere les pregunto a usted en el 2.11 hace referencia al perfil de puestos ¿no? ¿cuál es el alcance? ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir ese ese puesto y las este medidas de seguridad que debe cumplir ese puesto de trabajo también entonces solicitar los perfiles de puestos por eso es que como dice Nélida y Simena ¿no? el perfil de cada puesto el manual de organizaciones el manual de funciones toda la información que uno debe ir este completando ¿no? el área de recursos humanos tiene un trabajo grande en esta en esto en la implementación de este del sistema de gestión es un área de soporte de mucho soporte en lo que es seguridad y salud en el trabajo ok y así vamos avanzando este documento nos va este haciendo estas preguntas ¿no? no son preguntas netamente pero nos va cuestionando nos va diciendo si estamos cumpliendo ¿no? con las normativas vamos a ver por ejemplo acá en el 3.4 vamos a ir saltando algunos este ítems para poder avanzar nos dice en el 3.4 ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgo entonces para esto por lo que hemos visto en las imágenes por ejemplo este no cumpliría ¿no? pero además de eso se tendría que solicitar el procedimiento de del hiper-c cómo se elabora un hiper-c ¿no? y el hiper-c también entonces a veces nos centramos mucho en elaborar la matriz de hiper-c y nos olvidamos del procedimiento entonces debemos también tener un procedimiento de cómo se va seguir la elaboración de la matriz de hiper-c y este y cómo se va a definir ¿no? entonces eso debe tener un procedimiento ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y evaluar los riesgos por lo que hemos visto en las imágenes podemos no estos procedimientos comprenden todas las actividades vamos a ponerle no pero nos dice cartillas de funcionamiento de los equipos en en el caso por ejemplo acá podría ser en en las instalaciones ¿no? si hay cartillas pueden ser válidas hay que revisarlas también y que en realidad cumplan ¿no? porque a veces este me ha tocado por ejemplo revisar las instrucciones la cartilla de funcionamiento de los grupos electrógenos y este y ahí dice solo el el botón de encendido y el botón de apagado ¿no? hay algunos grupos electrógenos entonces este pero esta cartilla debe indicar quiénes son las personas autorizadas en qué momento se enciende cada qué tiempo se tiene que revisar o cada qué tiempo se tiene que probar ¿no? entonces y como dice Jimena también en español porque a veces vienen equipos en el idioma del lugar donde lo han fabricado puede ser americano puede ser alemán como dice y o chino y viene con eso porque incluso en extintores hemos encontrado este con stickers chinos con stickers en inglés ¿no? entonces imagínense en equipos también ocurre entonces debe estar en español elegible ¿no? y así a ver vamos a pasar a otro lineamiento ¿no? pero ya más o menos vamos teniendo una idea de el uso de este documento ¿no? de esta línea base que nos va preguntando y uno tiene que ir desarrollando pero hay que visitar las instalaciones no solo es comenzar a resolver de aquí porque nos puede ocurrir que a la hora de presentar el informe uno este no consideró y puso que no cumple y este y el responsable o el encargado nos puede decir ¿por qué has puesto no cumple? si eso nosotros lo tenemos excelente ¿no? entonces si uno no verificó no revisó no este no recorrió las instalaciones puede puede ocurrir puede ocurrir eso ¿no? entonces solo en percepción no es suficiente hay que visitar las instalaciones ok estoy modificando algunos números para tener estoy cambiando de posición para tener un resultado ¿no? diferente a ver y vamos a revisar algunos lineamientos más implementación y operaciones el comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma paritaria cuando tienen 20 o más trabajadores vamos a poner que es un un este una empresa que tiene más de 20 trabajadores entonces y que tiene su comité vamos a ponerle que si tiene su comité entonces dice al menos existe un supervisor cuando es menos de 20 entonces acá como ya ya tiene comité entonces este no aplica lo ponemos ¿no? por ejemplo hay una columna no aplica anteriormente este mismo formato tenía acá una columna de algo como término medio así ¿no? entonces lo quité para que sea sí o no nada más y no aplica ¿no? en este caso el empleador en el punto 4.3 nos dice el empleador es responsable de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores vamos a poner sí con las imágenes que hemos visto actúa para mejorar el nivel de la seguridad y salud en el trabajo ¿qué le pondríamos con las imágenes que hemos visto? yo creo que le ponemos no ¿no? porque con las imágenes que hemos visto acá hay una pregunta Mario nos pregunta ¿no? ah no perdón Pedro Carrasco nos dice contemplar la pandemia del COVID 19 en este formato ¿no? habría que él nos nos comenta nos sugiere contemplar la las disposiciones del COVID 19 pero justo Mario también responde y nos dice la pandemia se ve en el plan de vigilancia y prevención y control y es verdad para agregar ahí lo que dice Mario este la normativa que indica sobre el plan de seguridad perdón el plan de vigilancia y control del COVID 19 tiene una hoja de verificación incluso diaria y que es una lista parecida a esta pero más pequeña ¿no? no pasa de dos hojas dependiendo de la empresa entonces y de verificación diaria entonces por medio de ese documento es el que se verifica diariamente si se está cumpliendo con las disposiciones de COVID 19 ahí hay otros otros lineamientos también son siete lineamientos si no me equivoco en el plan COVID y ahí se debe tener en cuenta eso Pedro ¿ya? ok Talía nos consulta ¿no? dice una consulta ¿en esta línea base también se elabora para obras públicas como construcción o electrificación con una duración de ocho meses? sí porque este todas las empresas este deben contar con su línea base porque a partir de ahí uno va a poder saber si se está cumpliendo o no y como la normativa nos obliga a implementar un sistema de gestión este vamos a darnos cuenta si es que que nos está faltando y qué es lo que debemos cumplir por eso si se debe aplicar este Talía ok Simena nos dice no importa el periodo sino por área responsable por el sector ¿no? hay que revisar siempre la reglamentación que rige al sector económico eso es importante ok acá continuando con la estructura y responsabilidades nos dice ¿no? el empleador es responsable actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo con las condiciones que vimos en la foto creo que no ¿no? vamos a ponerle no practica exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes durante y el término de la relación laboral ahí hay que revisar por ejemplo la normativa ¿no? que salió durante la pandemia de que no estaban obligados a este a realizar exámenes médicos durante la emergencia entonces podemos por ahí colocar no aplica dependiendo de la de la empresa y dependiendo del sector también ¿no? hay empresas que de repente su política es hacerle el examen médico entonces ya lo incluimos ahí el empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo al asignarle sus labores ahí volvemos al tema de el perfil ¿no? el perfil de puestos entonces de acuerdo al trabajo que se realiza se selecciona el personal ¿no? el empleador controla nos pregunta ¿no? que solo el personal capacitado y protegido accede a zonas de alto riesgo ¿qué documentación tendríamos que evidenciar para verificar que se está cumpliendo con este punto ¿no? el 4.5 el empleador controla que solo el empleador esté capacitado y protegido solo el empleador el trabajador capacitado y protegido accede a zonas de riesgo por ejemplo ¿no? si esta empresa realiza trabajos en altura con andamio entonces ¿qué documentación deberíamos solicitar para ver si está cumpliendo con esto? Mario nos dice mostrar sus competencias la capacitación sus certificados hay que revisar si cumple con eso y que la empresa exija eso y también por medio de eso tenga procedimientos de que solo el personal capacitado debidamente capacitado puede realizar esos trabajos ¿no? aquí hay una consulta de Nelia nos dice si hay constante rotación de trabajadores y parte de ellos era el miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo ¿qué hacer ante ello? a ver a veces no sé si es el caso en realidad pero por experiencia te digo a veces la empresa no es tan grande por decir no se tiene 50 trabajadores por ahí y su comité de seguridad este es de 12 personas ¿no? entonces copan el el máximo permitido entonces este y y y la rotación es alta en todos los sectores rotación es alta entonces este y comienza a reducir y te quedas sin personal del comité y ahí hay que hacer cuando ya te quedas sin personal del comité o tienes no tienes la misma cantidad de empleados de representantes de los trabajadores y representantes de la empresa este tienes que hacer nuevas elecciones yo te recomiendo que la cantidad sea el mínimo ¿no? de cuatro lo que pide la la el reglamento para que no tengas mucha gente en el comité y la rotación este no te afecte ¿no? porque si no vas a tener que estar haciendo elecciones de manera permanente y hay que ver este cuál es el problema también por la rotación ¿no? qué es lo que está ocurriendo entonces porque una alta rotación termina saliéndole caro a las empresas ¿no? porque hay que capacitarlo se van entonces deben haber algunos factores ahí que están haciendo que haya alta rotación hay que revisar eso también ¿no? sería bueno que lo reviste depende del tamaño de la empresa ¿no? ok acá hay otra otro ítem dice el empleador prevé que la exposición de agentes físicos químicos biológicos ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora ¿qué se debe hacer ahí? monitoreo ¿no? hay que hacer monitoreo si no tiene por ejemplo acá no tiene no está cumpliendo porque no se han hecho monitoreo del agente físico del factor químico biológico ergonómico y psicosocial este entonces no cumple el objetivo ¿no? por ejemplo ahí lo que mencionaba en el reglamento ¿no? el objetivo objetivos específicos entonces acá tendríamos que planificar en cuando se realizarían estas evaluaciones estos estos monitoreos y esos monitoreos este en qué fecha el costo entraría en el presupuesto y este y se estaría cumpliendo con el monitoreo acá por ejemplo entraría la parte psicosocial ¿no? para ver justo el tema de la alta rotación un buen monitoreo va a arrojar un este un resultado de qué es lo que está ocurriendo en la empresa porque está habiendo alta rotación ¿no? Mario Saavedra nos dice normalmente las empresas no lo hacen si es lo que ocurre y a veces dependiendo del sector equivocadamente a mí me parece que algunas empresas piensan que no están obligadas a hacer el monitoreo porque por ejemplo las unidades mineras sí cumplen con estas este con esta exigencia ¿no? de monitoreos de agentes físicos químicos por los materiales que utilizan ¿no? eh y ahí entran todo el paquete pero algunas empresas ya en la ciudad o que no consideran que no es necesario están en un error porque este sí es obligatorio hacer esta estos monitoreos y algunos como dice este Simena cuando ocurre un evento pues ¿no? cuando ocurre un accidente recién ahí este comienzan a tratar de 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 cumplir ¿no? con las cosas que están faltando por eso esta se debe comenzar con esta línea base el el que está a cargo o las personas que van a ser a cargo de la seguridad y salón del trabajo pueden eh liderar con este documento y comenzar a planificar de manera real ¿no? porque ya hay un sueldo del seguridad y seguridad del encargado de seguridad y salón del trabajo entonces ya hay un presupuesto porque hay que gastar en extintores hay un presupuesto entonces y hay que hacerle ver la normativa que exige que se haya se hagan monitoreo y la multa ¿no? como ahí mencionaba este Ximena ¿no? las multas ¿no? las multas que puedan haber por el incumplimiento de esto ¿no? no entra en la página es una fil y ahí va a encontrar que este muchas este empresas están sancionadas ¿no? multadas por el incumplimiento de estas monitoreos entonces el conocimiento de las normas legales va a ayudarnos a sustentar algunos algún presupuesto también ¿no? ok seguimos avanzando Omar Flores Ruizima nos dice los encargados saben pero cometen el error de no cumplirlo lo que indica bueno a veces es eso hay un tema de liderazgo también con respecto a al cumplimiento ¿no? el encargado de seguridad y salud en el trabajo debe liderar y el propósito debe ser por eso la norma exige que el empleador es el que lidere la seguridad y salud en el trabajo entonces hay que sensibilizar al empleador en este cumplimiento ¿no? hay un manejo de de liderazgo para llegar con el con la gerencia general ¿no? y ver que no solo es un cumplimiento legal sino es la salud y la seguridad del trabajador en el mundo nos consulta dice para ser especialistas en monitoreo donde uno se puede certificar y acreditar hay que verificar y hay que tener especialidades ¿no? me imagino que los ingenieros químicos podrán hacer un monitoreo en el monitoreo químico ¿no? en agentes químicos con equipos certificados ¿no? como dice acá Simena equipos en Inacal deben estar certificados los equipos hay empresas que se dedican a estos monitoreos pues tiene un costo ¿no? y esto se debe incluir en el en el presupuesto el especialista ambiental nos corrige acá mamá Simena claro el especialista ambiental el químico es el que hace las evaluaciones psicólogos en el tema psicosocial ¿no? entonces las empresas que hacen estos monitoreos deben tener sus especialistas en determinada especificación de acuerdo al monitoreo que se va a realizar ¿no? María nos indica también los equipos tienen que estar calibrados y verificados los mismos sí los equipos deben tener una certificación una homologación ¿no? para la medición de 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 estos agentes ok continuamos acá hay unos puntos por ejemplo en inducción en seguridad ocupacional si se realiza se realiza se pone que sí hay que evidenciar esta capacitación con los registros los documentos ¿no? seguridad en operaciones específicas dependiendo de la empresa se verifica que sí o que no organización y funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo si funciona si se reúnen si no se reúnen hay que colocar lo que se evidencia ¿no? acá por ejemplo preparación en caso de emergencia si hay capacitación con respecto y es obligatorio ¿no? estoy colocando acá en la columna de no para para ver más o menos qué nos va arrojando al final ¿no? voy a cambiar algunos recuadros que nos gane la hora pero sí su comentario por favor si se va entendiendo la la finalidad de realizar esta este línea de base ¿no? ahí pueden ir dejando su comentario ¿no? la importancia de levantar esta información de que si se cumple o no los ítems que vamos viendo acá nos van a ayudar a ver si se está cumpliendo ¿qué es la transcripción de lo que nos indica la norma técnica ¿no? la perdón la resolución ministerial acá por ejemplo vamos a ir viendo en esto ahora vamos a ver algunos ítems de acá de la normativa la empresa tiene un procedimiento para identificar acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable al sistema de gestión y se mantiene actualizada ¿qué documento deberíamos pedir ahí por ejemplo? ¿o qué procedimiento qué información nos deberían debería contar la empresa para cumplir con este ítem ¿no? algunas empresas tienen una matriz legal ¿no? entonces en esa porque me puedo llenar de normas pero no todas van a aplicar al sector donde me encuentro ¿no? a ver vamos a poner esto bueno dice las empresas con 20 o más trabajadores tienen un libro de comité de seguridad y salud en el trabajo si tiene se coloca si no no y así vamos avanzando ¿no? el empleador adopta las medidas necesarias oportunas cuando detecta que la utilización de ropa y equipo de trabajo o de protección personal no se está entregando o está faltando ¿no? vamos a poner y así voy a modificar para ver el resultado al final ¿no? y a cada uno este documento yo se los voy a pasar al whatsapp por el cual nos hemos comunicado correo generalmente ha sido whatsapp ¿no? es el medio de comunicación más rápido más este yo les voy a enviar el material la dispositiva y este documento también y a cada uno lo puede ir aplicando a su a su este a la realidad de la empresa donde se encuentren laborando ¿no? porque revisarlo un item por un item nos va a tomar por lo menos un par de horas más de repente hasta más ¿no? ok y vamos a ver vamos acá si entienden que estoy cambiando solo para modificar el resultado final ¿no? porque si todos los items están en la columna de uno va a arrojar que todo está cumpliendo ¿no? Mayra nos consulta si tuviera un formato de requisitos legales creo que si tengo ahí de una unidad minera donde colabore este como modelo puede servir ¿no? si hay que tener presente ocurre mucho que se copia y se pega y a veces en algunas revisiones auditorías que se tiene ahí se evidencia ¿no? entonces este el modelito puede servir pero ya uno tiene que adecuarlo a su empresa eso hay que tener presente porque si no este se evidencia ¿no? a la hora que nos revisan y no se da cuenta ¿no? ya los los auditores los inspectores tienen mucho más experiencia ok vamos a ver acá aquí llegamos a la parte final del del este para ver el resultado tenemos 70 acá vamos a acá está y con fórmula pero acá vamos a copiarlo 70 item y en no tenemos 118 63 y acá tenemos 2 en no aplica tenemos 2 y aquí nos está arrojando esta es la suma de esto nos está arrojando 101 nos hemos pasado entonces vamos a revisar que no estemos este duplicando de repente algunos pueden ir escribiendo dejando sus comentarios preguntas y vamos despejando algunas dudas ayudando en despejar algunas dudas algunas consultas que tengan pueden ir escribiendo acá se duplica uno creo que ese es el único que se ha duplicado vamos a ver así sigue duplicándose ahí nos dice Miguel lo va a aplicar a la empresa en la que se encuentra transaborando si es importante aplicarlo porque va a arrojarle un diagnóstico una vez que se tenga ese diagnóstico se va a poder este revisar y planificar y ya de ahí poder hacer toda la documentación que corresponde y no importa el sector porque esto de seguridad y salud en el trabajo aplica a todas las empresas no hay empresa que no esté que no esté exonerada de cumplirlo todas están obligadas a cumplir no encuentro el error pero bueno para no demorarnos ahí vamos a a ver acá teniendo por ejemplo 37.4% de sí en cumplimiento está un poquito más arriba no más de esta valoración entonces estaríamos en en este caso en la empresa que hemos estado evaluando en este en cero por cien en perdón en regular no 37 no entonces ya cada uno tendría que ir a ver cada este item para planificar la mejora de esa observación la oportunidad de mejora de esa observación de ese incumplimiento no todo es este bueno ya se detectó que está mal entonces ponerse a trabajar en levantar la observación pero planificando no llegan llevándola a una planificación y por medio de esa planificación poder este levantar la observación en la planificación tiene que ir qué es lo que se va a hacer quién es responsable y los plazos los plazos son importantes porque en base a eso uno va a poder ver si se está cumpliendo o no ok Mayra nos dice nos hace una consulta si me contratan en una empresa y este no tiene comité de seguridad y salud en el trabajo en la lista de verificación se llena antes o después de las elecciones no si no tiene este se coloca en la lista de verificación que no tiene comité de seguridad y salud en el trabajo el levantamiento de la observación sería planificar las el proceso de las elecciones y constituir un comité no ahí se levantaría la 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 observación talía nos consulta qué pasaría si en una obra tenía más de 20 trabajadores y formaste un comité pero al avance del tiempo se retira el comité sigue o ya se asigna un supervisor para entender una obra tenía más de 20 trabajadores y se formaste un comité pero conforme va avanzando la obra se retira el personal y va reduciendo entonces ahí hay que hacer un acta al final de que se está desactivando el comité de seguridad y salud en el trabajo por la reducción de los trabajadores entonces ese exacta evidencia que está habiendo una reducción y se pasaría a elegir a un supervisor una elección entre los trabajadores para ver quién es el supervisor porque cuando son menos de 20 trabajadores ya debe haber un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que no necesariamente se le encargaba de seguridad y salud en el trabajo ok alguna otra consulta voy a ir a las diapositivas para mostrarles más o menos lo que venimos haciendo ok este este es mi correo y mi teléfono los que desean pueden escribirme también al teléfono en algunos casos algunos han contactado por medio de la publicación la este a mi teléfono y ahí podemos estar en contacto la próxima capacitación va a ser sobre prevención de riesgos laborales todos los viernes desarrollamos una capacitación el próximo viernes va a ser sobre prevención de riesgo laboral los invito y que inviten también a las personas que ustedes consideren para que participen de esta capacitación ok tal día nos indica muchas gracias ok le gustó la capacitación tenemos un grupo de whatsapp a raíz de las capacitaciones que venimos brindando todas las semanas se formó un grupo en este grupo compartimos el enlace del curso de acceso al curso con la finalidad de no estar repitiendo todas las semanas la inscripción y en la semana se comparte una alguna información que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo con seguridad ocupacional el grupo es bastante disciplinado no tocamos otros temas que no tengan que ver con la seguridad ocupacional o seguridad patrimonial este este es mi página de youtube los invito a suscribir el video de hoy día lo vamos a colgar y cada video que grabamos de estas capacitaciones los colgamos en youtube si están suscritos se van a les va a poder notificar acá por ejemplo tenemos este la semana pasamos brindamos una capacitación sobre la constitución y funciones del comité de seguridad y salud al trabajo cada tema es bien amplio hoy día nos hemos demorado dos horas revisando un documento y nos ha faltado tiempo hace dos semanas brindamos sobre registros obligatorios sólo registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo cómo elaborar mapas de riesgo y así pueden verificar en la página de youtube los diversos cursos que hemos ido brindando los invito a que se suscriban algunas personas nos preguntan sobre la certificación también brindamos certificación sobre los cursos que brindamos el costo de cada certificado es de 25 soles y este lo coordinamos ya de manera interna al whatsapp me pueden escribir y ahí les doy la información de cómo certificar tenemos un grupo de facebook donde compartimos archivos sobre los temas de seguridad tanto ocupacional como patrimonial en este grupo de facebook permite colgar archivos y documentos uno puede entrar a la página de este grupo de facebook y verificar en la parte donde dice archivos los archivos que se encuentran ahí colgados que se encuentran ahí archivados en este grupo de facebook también este hay varias empresas que han pedido ser parte y personas que son parte de esa empresa donde publican sus cursos algunos servicios productos de que ofrecen siempre y cuando tenga que ver con seguridad los invito a ser parte de este grupo de seguridad y protección de facebook en la anterior en un grupo de whatsapp también pero eso solo para compartir los enlaces de las capacitaciones en este grupo de facebook pueden ver el archivo los archivos que venimos colgando pueden dejarnos sus comentarios también sus reacciones y en liken también estamos la ventaja de liken es que se puede compartir un archivo y muestra la carátula del archivo en liken a diferencia de facebook del del grupo de facebook que solo muestra el documento el icono del documento en liken permite este ver la la carátula del documento y yo si los invito a que tengan su cuenta en liken es una red social profesional y que este comparten mucha información mucho de las actualizaciones normativas a veces me entero yo por la página de liken y ya de ahí voy y las busco y me actualizo un poco pero es una buena red y los reclutadores las personas de recursos humanos y empresas reclutadoras cuando buscan personal van al liken no van al facebook al facebook personal y bueno y esta es nuestra página de jeseín que los invito a a seguir en facebook donde este pueden seguirnos y estar al tanto de la de la información que vamos compartiendo no también nos pregunta cómo incluirse al grupo de whatsapp este ahora te envío un mensaje o déjame tu número de teléfono para poder agregarte los que desean ser agregados este me escriben yo no agrego a todos porque no no me gusta ser invasivo pero si incluyo a las personas que me lo solicitan en el en el caso de whatsapp me envían un mensaje y ya yo los voy incluyendo ok gracias a todos los que están conectados no acá Adolfo desde México nos ha nos está saludando un fuerte abrazo a todos y para terminar este siempre solicito ahí que aperturen su cámara para poder tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales ¿no? ese sería el costo del curso ok Miguel ¿cómo está? buenas noches Talía Buenas noches Mucho gusto Nélida ¿cómo estás? Buenas noches Simena Buenas noches Omar ¿qué tal? Buenas noches Adolfo ¿cómo ande? hola gracias 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 Fernando ok espero que siempre trato de que sea lo más amigable ¿no? porque temas de seguridad y salud siempre son pesados entonces y a veces ahí es donde uno se bloquea ¿no? pero siempre trato de que estos temas sean lo más amigables entendibles para que se pueda poner en práctica y hay que este hay que hacer lo posible ¿no? para poner en práctica la todo lo que refiere a seguridad y salud en el trabajo hay que agotar esfuerzos ¿no? no hay que solo conformarse con que no se puede la gerencia ese es el reto ¿no? si la gerencia no está identificada con la seguridad y salud en el trabajo el reto debería ser voy a hacer que se identifique ¿no? ok gracias por abrir sus cámaras voy a tomar un pantallazo saludando gracias buenas noches buenas noches hasta luego ok gracias buenas noches Miguel Ángel buenas noches gracias gracias ingeniero muchas gracias buenas noches gracias ingeniero bendiciones buena exposición gracias Nélida fuerte abrazo estamos en contacto gracias ingeniero excelente exposición gracias Juan buenas noches buenas noches estamos en contacto hasta luego mi comandante muchas gracias por todo ok hasta luego buenas noches gracias 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 Gracias.